Confirma el rector de la máxima casa de estudios Antonio Guzmán que no habrá regreso a clases presenciales hasta que haya las condiciones para hacerlo, es decir, esperarán a que el semáforo de COVID-19 esté en color verde. Pues yo creo que va a ser cuando las condiciones sanitarias estén dadas. En el caso de la universidad también va a ser igual, no hasta que sea semáforo verde. Por lo que la elección para renovar la rectoría de la universidad será hasta que los alumnos ya estén en sus clases de manera normal y puedan ejercer su sufragio de manera democrática. En el caso de la universidad, como participan los estudiantes, pues va a ser necesario su presencia de ellos. Mientras tanto, esta semana han comenzado ya clases virtuales algunas unidades académicas de manera escalonada y hasta el 31 de agosto estarán incorporándose los alumnos de nuevo ingreso. Se inician actividades, pues van a ser de manera escalonada, ¿verdad? Unas se inician el lunes, otras van a iniciar el 24 y los nuevos ingresos, muchos el 31. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.